Cuerpo en superficie horizontal ¿Vale? Tiro de él con una fuerza F que tira para la derecha ¿Y qué más fuerza no actúa sobre ese cuerpo? El peso que tira hacia el centro de la Tierra la normal que es perpendicular al peso perdón, perpendicular al plano no al peso y la fuerza de rozamiento que va a tirar contra el movimiento Bueno, pues la fuerza de rozamiento depende de N O sea cuanto más fuerza haga el suelo sobre el cuerpo más va a rozar cuanto más pesa el cuerpo, porque N es igual a P más va a rozar y depende de Mu que se llama coeficiente de rozamiento que es una medida macroscópica si tú te fijas en esto esto no es recto la caja es así y el suelo es así entonces tú lo que tienes que ir al arrastrarle superando estos pequeños saltos que tienes que dar y la medida macroscópica de eso es el coeficiente de rozamiento yo siempre hago un problema de esto me cojo los dos ejes eje X y eje Y y aplico la segunda ley de Newton que dice que la fuerza sumatoria de toda la fuerza de cartón es igual a la masa por la aceleración pero pasa que en el eje Y no hay aceleración porque en el eje Y no se mueve simplemente entonces en el eje Y tenemos que la normal menos el peso tiene que ser cero esto hasta aquí lo sabían y en el eje X la fuerza menos la fuerza de rozamiento aquí se da aceleración va a ser la masa por la aceleración de aquí podemos deducir que N vale lo mismo que P o sea que N es la masa por la gravedad y de aquí producir que la fuerza de rozamiento es mu por N y como N es M por G me queda que la fuerza menos mu por M por G es igual a M por A ¿vale? esta fórmula es un modelo que me sirve para todos los problemas que sean así pero yo a mi me gusta dejar las fórmulas como las tengo aquí y luego despejar y al final cuando llegue aquí ya sustituyo los números ¿te dice lo mismo tu profesor? pero digo los problemas que hace y nos dice hacer la fórmula al final al final sustituyo los números ¿o no? o lo hacéis sustituyendo desde el principio a mi me gusta llegar hasta el final a mi me lo enseñaron así entonces una vez que has despegado la fórmula te pueden decir pues arrastre un cuerpo con una fuerza de 200 N la masa es 10 kg y el coeficiente de rozamiento es 0,2 calcula la aceleración del cuerpo entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir 200 menos mu por la masa por G es igual a la masa por la aceleración me da 160,4 y ya sería 18,04 metros partido de segundo al cuadrado ¿vale? fácil ¿no? ahora vamos a complicarlo un poquito ahora vamos a hacer una fuerza así ¿vale? ¿vale?